Bien, hola, ¿qué tal? Madredista, recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia que nos confirma a Tuchel para ese partido de ida en Múnich contra el Bayern sin finales de Champions. Es una buena noticia a priori, pero veremos cómo va la cosa, porque es Gnabry y, bueno, no se sabe si va a llegar realmente o no, no se sabe, si llega no va a ser al 100% igual que Sané, que Sané tampoco se sabe si va a llegar al 100% al partido, a lo mejor no llegan, y si llegan no van a estar del todo bien. Bien, bueno, son dos jugadores importantes para ellos, sobre todo Sané, que juega mucho más, Gnabry no está haciendo su mejor temporada y está siendo más suplente, aunque aún así sigue siendo un jugador que puede ser un poco complicado, pero la verdad es que si no tienen a Sané, que es un jugador más titular, pues pierden ahí un jugador, bueno, pues importante, ¿no? Repito, no se sabe todavía, dice que la cosa está un poquito complicada, pero todavía no está descartado y veremos cómo llegan, ¿no? Así que, bueno, veremos, al final nosotros no tenemos a Courtois ya en el Militao, así que más o menos, bueno, es lo que toca, señores, a estas alturas de temporada hay lesiones de vez en cuando.